...a otro ni en un mes... ...José Bernabé, 289 pagantes, 1.556.000 la recaudación. Este es el penal que le comete Caniza a Amarantes. Veloz puntero, un error feo, error de Castro. Para que Amarantes se vaya solo. Y Adrián López va a transformar el penal. Fuerte al medio, rozó en el brazo derecho de Bataglia. Y se clavó arriba. Sorpresa en el Defensores del Chaco. Trinidense pasaba a ganarle a Olimpia 1 a 0. Y digo sorpresa porque Olimpia era el gran favorito. Pero al minuto nada más. Había ingresado JJ Mesa. Y recibió por derecha. Y metió el centro. Francisco Ferreira aplica el frentazo. Se desvía en Balbuena. Y las manos de Miranda que no alcanzan. Ya estaba dentro esa pelota cuando la estira. Reaccionó tarde Hugo Maidana, el arquero de Trinidense. Y aquí está el segundo en camino de Trinidense. Y Barra tira. Primer contacto con la pelota acabada de ingresar por Ramón Ángel Hicks. Luis Flor pone el 2 a 1 para el equipo de Santísima Trinidad. Esto corría a los 11 del segundo tiempo. Y Olimpia de vuelta a recomenzar. ¿Cómo se enojaba Taglia? Había ya muchos nervios en el Defensores del Chaco. Corrían 36 del segundo tiempo. Se encuentra Campitos con Mauro Caballero. Pelota arriba parecía upside. No lo fue. Y define JJ Mesa de cachetada. Muy bien Mesa. Ayer juraría que fue upside en la cancha. Pero estaba habilitando Javier Paredes. Estaba habilitando Paredes. Hoy a través de la tecnología. La pasamos en cámara lenta. Frisamos la imagen. Mesa pica perfectamente habilitado. Trinidense dando esta sorpresa. Por poco le gana Olimpia a él, ¿no? Sí, le faltó poco realmente. Pero bien, bien Trinidense. Un equipo bien paradito. Un equipo que no se desesperó en ningún momento. Yo creo que fue un lindo partido. Un lindo partido emotivo hasta el final. Realmente fue para verlo. Es pernicioso aquello de que de repente, tras la euforia de Copa Libertadores, hay que abocarse de pleno a jugar el torneo local, Julio. Bueno, uno examina Olimpia. Y encuentra jugadores que actuaron en la Copa como titulares. Bataglia, Celso Ayala, Vidal Sanabria, Adolfo Jaraé. Otros que son suplentes en la Copa. Miguel Sanabria, Jorge Campo, Francisco Ferreira, Víctor Hugo Ábalos. Y dos jugadores que están empujando desde abajo, desde las inferiores, Caniza y Pánfilo Ramírez. Es difícil así nomás juntar a la gente y aun cuando estén entrenando todos los días juntos, lograr una misma producción. Creo que por allí estuvo la razón de ser de este rendimiento de Olimpia que no fue lo que se esperaba. Ayer decíamos con Eber en este tiempo justamente ¿Quién mejor que Eber? Para comentarnos un poco esta intimidad de una plantilla millonaria como la de la Olimpia que debe jugar contra Trinidense en un escenario prácticamente vacío. No se desmotiva, se deprime el equipo, ¿no? Puede haber. Lo que pasa es que también está el tema de que los jugadores que están ahí jugando en este caso por el Olimpia están buscando un lugar en el equipo titular. Entonces eso tiene que tener una motivación. Pero también está la otra, digamos, a favor del técnico del Olimpia. Es un equipo nuevo. Por más que estén hace años dentro de la institución, un conjunto, un equipo de fútbol, no se hace de un día para otro, ni en un mes, ni en un mes y medio. Demoran a hacerse. Por ejemplo, ayer yo miraba el equipo del Olimpia cuando estaba jugando a partidos y me parecía increíble que Sanabria, el topo Sanabria, fuera el encargado de distribuir, de llevar las pelotas, de tratar de llevar el equipo adelante. Función que él no la hace. Para mí fue la mejor figura del Olimpia. Sí, jugó muy bien. Pero es una función que a él no le corresponde. O sea, el Olimpia entró con gente adelante que jugaba muy de atrás. Que no son punteros como Ferreira, ni Campito es puntero, puntero. Arranca de atrás. Por eso prácticamente no llegó el primer tiempo. Después del segundo tiempo, creo que Mesa le dio otra cara al encuentro. Pero me extrañaba justamente eso. Sanabria tenía que marcar y armar el equipo. Porque el encargado de armar el equipo, este chico Avalos, todavía no agarra realmente lo que se lo dio. ¿Bajó, Víctor Hugo? Ahora, lo que yo pienso es esto. Que son jugadores que están con una preparación, si se quiere, distinta. Unos que vienen jugando la Copa, que vienen de una clasificación y quizás un poquito saturados todavía por ese hecho. Otros que están permanentemente en el banco y no llevan la misma actividad. Y algunos chicos que de repente se los mete entre ellos. Entonces fue, a pesar de que lucen la misma camiseta, de que hace rato están juntos, fue un grupo heterogéneo desde ese punto de vista. Julio, perdón, te puedo decir una cosa. O sea, me ha tocado irlo mucho a mí, ¿no es cierto? El Olimpia cuando está preparándose para la Copa Libertadores y en conjunto inicia el campeonato, prácticamente supera a todos los rivales. El problema es cuando entra dentro de lo que es el campeonato en sí mismo, que entra a nivelarse con los demás y es donde realmente se le trae problemas. No es Usai en absoluto, estaba legalmente ubicado. Vamos a ver, ahí parece Usai. Ahí sí, pero no, pero se toma, se tiene la cámara de arriba. A mí me da la impresión de que... ... Gracias por ver el video.